Gracias a la inversión de 856 millones en el proyecto La Reseda, 52 familias en condición de pobreza y pobreza extrema del roble de Punta Arenas tienen vivienda digna. Las casas cuentan con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, cuarto de baño, cuarto de pilas y tendido. Desde el 2014 se han entregado más de 33.900 bonos de vivienda para una inversión de 268.000 millones de colones en todo el país. Proyecto de vivienda Las Brisas de Paso Hondo, Santa Cruz, Guanacaste. Inversión, 466 millones de colones. Beneficiados, 27 familias. Proyecto de vivienda Don Sergio Sarapiquí Heredia. Inversión, 2.018 millones de colones. Beneficiados, 91 familias. Proyecto de vivienda La Esperanza, Guadalupe, San José. Inversión, 1.749 millones de colones. Beneficiados, 250 familias. Proyecto de vivienda Nuevo Progreso I, Upala, Alajuela. Inversión, 856 millones de colones. Beneficiados, 50 familias. Proyecto de vivienda Las Brisas.